Buenas noches Buenas noches Buenas noches Déjame que te puedo decir Todo lo que yo siento Que al cantarte por primera vez Solamente pretendo Ser coplero tal como soñé De mi gente y lo nuestro Vuestro aplauso hará que esta noche Se cumplan por fin Mi gran sueño Mi gran sueño Déjame que te pueda decir Todo lo que yo siento Amo Mi gran sueño Que nosmingupi 分cación Que tus brazos